El anuncio lo dio la vicepresidenta costarricense Annalena Chacón, quien envió la consulta a la Corte Interamericana sobre el tema desde hace dos años. Es valiosa la ocasión para reiterar el profundo respeto que nuestro país profesa a las funciones y competencias de la Corte, la aplicación e interpretación de la Convención Americana. Por esa razón, hoy nuestro Estado reafirma el compromiso ineludible de acoger, respetar y acatar en su totalidad este criterio. La vicepresidenta Chacón declaró que con este criterio se salda una deuda histórica del Estado costarricense con las personas LGBTI. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Costa Rica el reconocimiento de los derechos civiles y patrimoniales de las parejas del mismo sexo existentes en la legislación costarricense. Con esta opinión consultiva, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reivindica los derechos que tienen las personas LGBTI bajo la Convención Americana y recuerda a todos los estados del continente, incluyendo el nuestro, su obligación y deuda histórica para esta población. La primera consulta enviada por la vicepresidenta Chacón pretendía determinar si el procedimiento establecido para el cambio del nombre de acuerdo con la identidad sexual respeta la Convención, a lo que respondieron que por unanimidad los estados deben garantizar que las personas interesadas en la rectificación de la anotación del género o en su caso a las menciones de sexo, en cambiar su nombre, adecuar su imagen en los registros o en los documentos de identidad de conformidad con su identidad de género autopercibida, puedan acudir a un procedimiento o trámite que debe ser expedito y gratuito. La segunda consulta hecha por el Gobierno de Costa Rica se refiere a que si los derechos patrimoniales entre parejas de un mismo sexo se encuentran protegidos por la Convención y si es necesario que exista una figura jurídica que regule estas relaciones. Al respecto, la Corte respondió que el Estado costarricense debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo de conformidad con lo establecido en los artículos 11.2 y 17.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.